Me reconoce de los carteles Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, vamos, le dije a su mujer que tenía trabajo, pero esperaba ¿Quién sabe? Me llaman el muchacho Qué grande ¿What the fuck? Puesto que podría dispararle tres veces antes de que pestañeara Este cabrón está loco Usted está a mi cargo, yo soy el jefe A mis 15 años he conseguido más de lo que la mayoría de los 30 Puedo llevarle a un banco, bueno, ¿de qué estamos hablando? Ah, del trabajo, ¿verdad? Unos conocidos han tenido un encontronazo Los pillaron robando una diligencia, una cuadrilla va atrás de ellos Se dirigía al Limpipe, le pagaré Trabaje para mí oficialmente, ¿le parece? Muy bien Por ellos Vayas Vamos, cabrón Mierda ahí Oh, shit Fuck the shit, manito Siado los hijos de puta Cabrón Hijo de puta Abusadores Oh, shit Oh, shit ¡Oh, mierda! Más cobrones Joder puta Hijo de puta ¿Dónde está ese cabrón? 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 Listo caballón Gastado en tiendas Ok, entonces como ya tengo Ahora A Lucky Hay que darle para la derecha Establos Caballos Tus caballos Lucky Y ahora una vez que hay Lucky Atenta este hijo de puta que me va a querer Disparar Ey, what the fuck Imbécil Fucking idiota Que mamabicho Don pendejo A ver que es probar Pelear conmigo Va Go Madre Joputa Mal parido It's nice Vente pa'ca cabrón Creado Has creado un nuevo Vínculo de caballos Ven aquí Lucky Está más fuerte Está aquí ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Dónde está ese tipo? Ah, es una mujer No, no, no Es un man Pero qué demonios ¿Qué haces aquí? ¿Quieres morir o qué? No me gustan las sorpresas Maldición Busca Ah, está buscando trabajo Ah, está buscando trabajo ¿Verdad? Y eso que éramos bastantes Como sultanes En nuestras tiendas Los volveré a encontrar Una vez estuve tres meses buscándolos Así son las cosas Supongo ¿Por dónde iba? Así Asesinatos Y caos No me gusta matar a gente inocente Me hace sentir fatal Pero estos bastardos No sé Lo inocentes que serán Hay una diligencia Que sale en Aurora Un tipo estaba repleto de plata No puedo robarlo Y no puedo garantizar Que nadie más vaya a intentarlo Solo sería una maldita vergüenza Dejar pasar esta oportunidad Puede irse Ve hasta la diligencia Vamos, mi panaluki Oh, shit No, 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 no Oh, shit Es un oso, hijo de puta Spear, man Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit, bro Oh, hijo de puta Hijo de puta, lang Oh, shit, bro Hijo de puta Está allá afuera ¿Dónde está, hijo de puta? Lo voy a matar ahora, sí Puto oso Hijo de puta Vuelve, cabrón Vuelve, hijo de puta Oh, mamá Oh, mamá Mira al puto osito Que antes me casó La voy a volver piel, cabrón ¿Dónde está, Luki? Luki, ven aquí Luki Ven aquí, Luki Ven aquí, Luki Ven aquí, que ya está solucionado esto Ven 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 acá, cabrón Ven Toma, que ya está solucionado esto Ok Ok Juan, give me one moment A ver si puedo levantar esto No, imposible Están arrestados ¿Quién es? D-Max Arrestados ¿Eres tú o qué, brother? Qué cabrón ¿Cuántos días? Estoy perdiendo su sombrero ¿Pero ese sombrero es tuyo o lo tomaste de otro lugar? No, es mío A ver A tu caballo Inventar De ahí te vas A donde dice caballo Sí ¿Ya? Y ahí, en la parte de abajo En la derecha Ahí tú eres Ahora, ahora sí volvió mi sombrero Broer, si estaban de oferta Creo que dos días o así Me dieron un ticket Y yo me lo saqué Ay, marica Tenía una misión Y por estar aquí con esta huevada Ya la perdí Misión fallida Pero no pasa nada A ver si le puedo vender al gush esta piel Voy a ir a venderle esto al gush Ahora ven Fui a venderle Fui a donde el gush Para venderle esta piel de oso ¿El oso que encontraste era legendario o un oso normal? No, era normal No, era normal No, era normal No, era normal No, da 3 dólares apenas Imagínate Qué basura Pero bueno Está bien Y ese otro que está ahí ¿Es tu pana o qué? Sí, es un amigo Que ahí se acaba de conseguir el juego Ah, de una Dile que se venga Para hacer alguna misión Así dura ¿Qué hay mis pandientes por hacer? Eh Sí A ver, deja ver A ver, se cayó tu sombrero A ver, a ver ¿Cómo me pongo el sombrero? ¿Cómo te revivo, huevón? ¿Cómo te aboriste? ¿Te aboriste? Ya la mataste ¿Cómo cojo mi sombrero? Ah, no, ya Con cuadrado Ah, eso sí Con cuadrado ¿Viste? ¿Cuál eres tú, loco? A ver ¿Qué es ese? ¿El que se está revolcando o qué? Ah, está que culo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, qué es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va a saltar de vuelta ¿Qué es lo que le pasó? Dice tu personaje todo pendejo dice jejejeje acá tengo a tu a tu amigo cuerpo jejejeje hace un clan de verber te ayudemos con la superficie con la boca en la derecha a la izquierda pasa el clan te pones al lado de otro si ahi le pones aqui hay un bush tambien o es que aqui hay algo muerto aqui hay algo muerto brother ah mira es este pajaro jejeje no sabia de cual cadaver de un loro decía oye mira hay que aventarnos desde aqui a ver a ver oh nooo brutal loco ahi voy a ver donde estas donde estas espete va a verte aqui ya que te tiraste en medio de la cascada o que no 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 mas adelantito tirate yo voy a tirar para la cascada se murio se murio se murio se murio yo no se porque te tiraste menos a la cascada y era mas adelante un poquito bajo de la